...y los ocurridos el día de ayer domingo 22 de mayo en esta ciudad capital, la Fiscalía General del Estado informa a Veracruz lo que sigue. Siendo las cero horas con 20 minutos del día señalado, se realizó una llamada anónima al teléfono de emergencia 066 recibida en el Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputo C4 reportando disparos con arma de fuego en la calle Lázaro Cárdenas en el centro nocturno denominado La Maram, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas número 58, Colonia Padillo, a unos metros de la Glorieta de la Araucaria en esta ciudad capital. Seguido de esta primera llamada, se reciben otras informando que a dicho lugar llegaron sujetos armados a bordo de un vehículo sedán de color negro y una motocicleta portando armas largas y realizando detonaciones al interior del bar para posteriormente darse a la fuga minutos después. En seguimiento a dichos reportes, el C4 puso en aviso de inmediato a la Policía Estatal, así como a las ambulancias de diferentes corporaciones, para atender el hecho, requiriéndose además la actuación de personal de la Fiscalía a mi cargo. La Policía Ministerial arribó en compañía de servicios periciales para la práctica de las diligencias de investigación correspondientes. El lugar se encontraba debidamente resguardado y delimitado de conformidad a los protocolos que corresponden. Tras realizar las primeras diligencias periciales y de investigación, las entrevistas con las personas lesionadas y demás testigos presenciales de los hechos, sabemos lo que a continuación se informa. que el día 22 de los corrientes, alrededor de las 0 horas con 20 minutos, el centro nocturno se encontraba con una avulencia aproximada de 180 personas, que en ese momento llegaron cuatro personas armadas, encapuchadas, que se bajaron de un vehículo sedán color negro y una motocicleta, y comenzaron a disparar sobre un punto específico, provocando confusión entre los presentes quienes buscaron resguardarse. Que posterior a los disparos, los agresores salieron del local para darse a la fuga a bordo de los vehículos en que llegaron. Que se estableció la ruta de escape sobre la avenida Lázaro Cárdenas, con dirección al coriente, hasta la zona de la avenida Miguel Alemán. Que una vez que salieron los agresores, los testigos se percatan que había personas lesionadas, y cuatro de ellos habían perdido la vida en el lugar. Que la ubicación de las víctimas, nos permite establecer hipótesis, sobre cómo ocurrieron los hechos, mismas que se corroboran con los dictámenes periciales realizados in situ. Podemos establecer que los individuos armados penetraron y de inmediato comenzaron a disparar hacia un punto específico en dicho lugar. En total, resultaron 14 personas lesionadas, de las cuales 12 se encuentran fuera de peligro, y serán dadas de alta en las próximas horas. De las dos personas heridas restantes, hace unos momentos, lamentablemente, uno más acaba de fallecer, y la otra persona se encuentra altamente delicada. En el lugar de los hechos, perdieron la vida cuatro personas, cuyos cuerpos quedaron en el interior del centro nocturno, la madame. Hasta el momento, cuatro de ellos, ya han sido identificados y entregados a sus familiares, tres en el lugar de los hechos, y uno en el hospital, donde fue atendido. Y uno más, insisto, permanece en calidad de desconocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!